Suscríbanse al canal, se lo piden las vaquitas, suscríbanse al canal. Muy buenos días, tardes, noches. Estás en el canal de Asatopal. Primer video fuera de Buenos Aires. Hoy desde el campo, compartiendo con ustedes el paisaje que dio origen al tema de este video. La nota verde. ¿Nota verde? ¿Puede tener color una nota? Veamos, ¿de dónde sale esto? Para eso nos vamos para el norte. No, el norte, norte. Ahora sí. Dejamos el tango por un momento para conectarnos con otro género musical, también relacionado con el campo. El blues. Dentro de la escala de blues tenemos lo que se conoce como la blue note, que aporta un color muy característico y típico. Escuchemos la escala, sin la blue note. Y con la blue note. Combinándolo con otros elementos, el jazz toma este sonido del blues y lo hace propio de su lenguaje también. Dicho esto, volviendo al Río de la Plata, podemos hacer un paralelismo con nuestra música. Entendiendo que el blues es al jazz, lo que la música campera es al tango. Si bien hay muchos elementos rurales que podríamos identificar dentro del tango, hay un sonido que nos remite al campo automáticamente cada vez que se hace presente. Este sonido tan propio de la milonga campera, que nace de la guitarra, es el origen de muchos giros melódicos del tango. Suscribite, suscribite, suscribite. Un día, dando clases en la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, al maestro Sato se le ocurrió bautizar esta nota para reforzar el concepto. Entonces pensé, si el jazz tiene su nota azul, sería bueno, si al campo nos referimos, llamar a nuestra querida nota como nota verde. Para entenderlo mejor, vamos a verlo en el pentagrama. Pero si no lees partituras, no te preocupes, que escuchándolo se entiende igual. Pondremos, por ejemplo, a la escala de Do Mayor. En este caso, la nota verde sería el La, que corresponde con la sexta nota de la escala. Eso no quiere decir que cada vez que suene esa nota, estemos en presencia de la nota verde. También es muy importante el contexto. Principalmente hace efecto cuando la nota verde funciona melódicamente dentro de un arpegio y desciende hacia la quinta. Tanto en modo mayor como en menor, aunque su uso se extiende a muchísimas más posibilidades. Ahora sí, escuchemos algunos ejemplos de tangos famosos. Adiós, pampa mía. Aquellos tangos camperos. Tierrita. También como acompañamiento en Nido Gaucho. Y con un desarrollo de frase en La Bordona. Este juego melódico entre nota verde y quinta atraviesa no solo los tangos camperos, sino todo el tango en general. Incluso en temas de piazzolla es muy frecuente. Como por ejemplo, en verano porteño. Como mencionábamos al principio, la nota verde proviene de la milonga campera. Con lo cual era de esperarse que aparezca también en la milonga ciudadana. En la milonga payadora de Julián Plaza, oriundo de esta provincia, el compositor utiliza el motivo melódico de la nota verde y lo traslada incluso hacia otras notas. Escuchemos. Si te interesó esta temática que une el campo con la ciudad, te invitamos a ver nuestro video de payadores. Y si no estás suscripto, te invitamos a que hagas clic en el botón. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!